hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os vengo trayendo una solución para la papelera de reciclaje que desapareció de tu escritorio en windows 11 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será venir al escritorio le haremos clic derecho venimos en la opción de ver y tienes que verificar que esta opción de mostrar iconos del escritorio esté seleccionado porque si quitamos esta opción los iconos desaparecen vale entonces la vamos a seleccionar y la segunda opción sería haciéndole clic derecho en nuestro escritorio venimos hasta personalizar entramos ahora en temas y ahora configuración de iconos de escritorio vale aquí ahora lo que vas a hacer es seleccionar la papelera de reciclaje que lo más seguro es que no la tienes seleccionada la seleccionas le damos a aplicar y ahora aceptar como os podéis fijar se volvió a aparecer la papelera de reciclaje ok chicos y nada chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial